Saludos desde la Benito Juárez, saludotes hermano Antonio Vázquez, saludos hermanito, que bueno que nos acompañas Ahí está Ahí cayó 110 El primer full house de media Y voy a aventar la otra porque todavía tengo una A ver si se va al 8 para ver si le gano el póker El 8 precisamente que dice cuando el 8 Exacto, es que nos preguntaban que como se jugaba Pues vieron que me regaló un 8 de corazones Y un 3, entonces tuve que buscar el otro 3 Y los otros 8 para formar un full house Ahorita vamos a ver si el formose Viene con todo Amelia, se metieron las chulas, esas dos bolas Te lo dije, nos dice Jorge Ochoa Desgraciada Y no se pudo Guillermo, nos decía Guillermo Póker, póker Tengo para comprar la otra pero ella es mucha valencia Hola, buenas, buenas Ahora si vienes con toda la actitud, mi chito Amelia fue la que ganó, mira Es la que, ahora se nos están dando buenos juegos Pero no lo hacemos